Soy Victoria Fernández, psicóloga especializada en adultos. Trabajo con personas con necesidades de terapia clínica, de counselling personal y también aspectos relacionados con el counselling o la orientación profesional. Mi trayectoria como psicóloga se extiende a lo largo de 30 años, combinando aspectos relacionados con la terapia, con la psicología clínica y con la psicología organizacional. Comencé mi andadura como psicóloga clínica solamente y después comencé a trabajar para la administración pública en temas relacionados con rehabilitación de enfermos mentales. Monté una empresa que llegó a tener 100 trabajadores que se dedicaba al diseño y a la organización de centros de rehabilitación para diferentes entidades públicas. Y después de eso me metí, porque me interesó mucho el mundo profesional y el mundo organizacional a raíz de mi experiencia empresarial y me metí bastante en el tema de desarrollo organizacional, de temas de trabajo con empresas y con organizaciones de todo tipo, empresas medianas y también multinacionales, en temas de desarrollo, de cambio organizacional, etc. Y ahora estoy centrada en el trabajo con, por un lado, en el trabajo con personas, en el trabajo privado con personas que necesitan apoyo y acompañamiento, tanto personal como profesional, y también realizo tareas de consultora organizacional. Tengo una trayectoria muy variada y la metodología que utilizo también es muy variada en función de la problemática que trae la persona a la consulta y también en función del tipo de persona. Porque yo tengo un planteamiento muy ecléctico, mi formación es muy extensa en temas diferentes, conductuales, dinámicos, yunguianos, y la adapto mucho a la situación que me encuentro en la consulta, a la persona misma, porque no todos los tipos de enfoque le van bien a un momento determinado de una persona o una problemática de una persona. Y, bueno, pues, en realidad cada intervención es distinta y es totalmente adoptada. A alguien que no se atreve a dar el paso de pedir una sesión conmigo o con un psicólogo en general, le diría que... Bueno, pues, que es muy importante vivir y vivir bien y ser felices, no sé, y que creo que eso es ya un planteamiento que, no sé, que creo que tiene que motivar a buscar lo que sea necesario para alcanzar eso en mayor o menor grado. Y creo que si ya ha probado con intentar resolver los problemas por sí mismo o con ayuda de sus familiares, amigos, que lo pruebe, simplemente. O sea, que en mis sesiones se puede estar una sesión o estar muchas sesiones o las sesiones que la persona necesite o la persona considere adecuado y que cualquier tipo de duración o de planteamiento, pues, va a encajar. Entonces, porque es el que esa persona considera que necesita. Entonces, es muy abierto.